¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. No me acuerdo si era así el saludo. La verdad, hace demasiado tiempo que no grabo. Y bueno, este mes me ha animado un poquito a hacer mis primeras impresiones sobre los primeros spoilers del capítulo. No sé si esto lo estaré publicando en Twitter o Facebook. Desde donde me estáis viendo, un saludo para todos y espero que os alegre que haya vuelto a reseñar esta obra. Ahora, si me animo, podría hacer esto mensualmente. Si me anima, si me gusta el capítulo. Pero no en YouTube, claro, por ahí en YouTube ya sabéis que no puedo estar. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del capítulo porque ya han salido los spoilers. Es más, me he despertado y he visto que estaba la portada en mi página web de spoilers de confianza. Y también he visto que están los spoilers dichos por una persona. Este mes no es de Shuko, es de otro usuario. Y seguramente si lo pongo en un tweet le daré créditos o si lo pongo en Facebook le daré créditos. Pero vaya, que lo primero que he leído es, hay dos muertes muy importantes. Desde ya te he ido, ¿vale? Spoilers, muy gordos del capítulo. Si no estás al día o si no quieres spoilarte del capítulo, cierra esto, vete, corre por tu vida. Porque, señoras y señores, ha muerto Flock. ¿Cómo? ¿Cómo que ha muerto Flock? ¿No había muerto ya? Pues no. Bueno, en más, había bastante gente que había hecho fakes el mes pasado sobre que en el barco seguía habiendo un cable enganchado de Flock. Sabía que al final fue cierto. O sea, no el edit, sino que de verdad Flock debió estar enganchado al barco o llegó a meterse en el barco a última hora. Ya que simplemente vimos cómo se estrelló en el mar con un balazo más o menos a esta altura, ¿no? Por la parte del hombro. Que fue por donde lo disparó Gaby. Pero vaya que, pues en este capítulo, ha muerto finalmente. No es si es que ya estaba medio moribundo y hace una cosa en el capítulo que hace que muera finalmente o si lo llega a terminar otra persona. Creo que no lo decía en los spoilers. Y ha muerto Hanji. Esa es la muerte que me ha dejado chocado. Pensé que Hanji sería uno de los personajes que viviera para el final de la obra. La verdad que se lo merecía. Pero no, ha muerto como Erwin, básicamente. Sacrificándose para dar un poquito de tiempo a la Legión de Reconocimiento. Bueno, la actual Legión de Reconocimiento que no son más que los que están contra los llegaristas y quieren intentar parar a Eren. Se ve que simplemente los colosales han llegado ya a la parte donde ellos querían aparcar el barco o atracar el barco, como se diga. Y mientras estaban poniendo a punto al avión, se ve que los colosales estaban llegando y Hanji intenta darles tiempo y va a matar a los colosales. Cosa que me ha sorprendido, porque cuando en su momento llegué a pensar en el rambling, nunca pensé que literalmente tuvieran esa baza. La baza de intentar matar a los colosales uno a uno. También te digo que son tantos que no podrían. Pero me ha sorprendido. Aunque teniendo en cuenta que Eren pudo cortarle la nuca a Bertolt, pues a un colosal normal deberían también. Solo que claro, se están todo el rato expulsando vapor y es lo que acaba matando a Hanji. El vapor, el calor que desprenden todos esos colosales todos juntos. Es más, ha tenido una muerte parecida a la que tuvo Armin cuando se sacrificó para detener a Bertolt. Y lo demás simplemente creo que son diálogos entre los personajes mientras se suben al avión, los personajes que se suben al avión y los que no. Creo que el avión ya despegó en este capítulo. Lo cual significa que queda muy, muy poco. Porque yo pensé que iban a esperar algún capítulo más y iban a rellenar un poquito más en el barco. Pero se ve que no y es de agradecer ya que para mí que hubieran puesto un capítulo entero, dos capítulos enteros simplemente para ellos en el barco. Me hubiera parecido un poco relleno, un poco corta rollos para esto que es el clímax final de la obra. Pero por suerte pues no lo han hecho, han hecho lo justo y necesario. Como en el capítulo anterior con el tema de Annie y Arvin, la conversación que me parece que era importante. Y en este capítulo se ve que también hay disculpas entre Reiner y Annie por haberlo obligado a ir a completar su misión cuando tienen que haberse retirado. Creo que Mikasa confiesa que no puede acabar con Eren. Entonces esto es un poco dilema. O sea, un poco complicado porque yo soy de los que cree que si muere Eren lo va a matar o Mikasa o Reiner. Después de este capítulo puede que tal vez Armin, puede que tal vez Armin. Pero yo sigo pensando fervientemente que van a ser o Mikasa o Reiner. Seguramente, argumentalmente tiene más sentido que sea Reiner. Por eso de que actualmente es el protagonista. Desde el arco de Marley es el protagonista. Por todo el forzado win que se ha hecho sobre que Reiner es posiblemente Elos. Ese falso héroe que creó los Tyber. Pero esta vez de verdad, un Elos de verdad que para el demonio de la tierra. Que se ha hecho durante muchos capítulos que serén. Y si fuera Mikasa, pues a mi personalmente me gustaría un montón. Porque tiene su cosilla, ¿no? Que Mikasa llegue a tomar esta decisión y acabe matando a su rey. Un Ackerman que acabe matando a su rey. Pero bueno. Argumentalmente lo que he dicho tiene más sentido que lo haga Reiner. Y no mucho más. Creo que hay cositas de, por ejemplo, cuando Hanji muere. Como que ve a toda la legión, todos los que cayeron en la legión. Y le pregunta a Erwin, ¿he sido una buena comandante? Y él le dice que sí o algo así. Aunque esto en principio es mental. O sea, no está viéndolo de verdad, vaya. Diría. Igual hay un temilla con el tema de los caminos de la coordenada. Por eso de que nunca se muere siendo un Eldiano, por así decirlo. Como que tus memorias pasan al plano de la dimensión, los caminos de la coordenada. Igual es que viaja ahí por un segundo y llega a verlos a todos y le dice eso. Y luego palma. O si simplemente se lo está imaginando. No estoy seguro. Por eso de que muchas veces he visto como están los fantasmas de todos ahí detrás. Pero que no es verdad. No están ahí. Pero es como que todo muy filosófico, ¿no? Y creo que no me dejo ningún otro spoiler. Si es así, pues bueno. Haremos un hilo, un debate. Ya sea aquí en los comentarios de Twitter o en los comentarios de Facebook. O donde esté publicando esto. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os gustaría que siguiera subiendo esta clase de mini vídeos improvisados hablando. Déjadmelo. Dadle amor a estos posts. Y nos vemos en el próximo. Adiós.